¡Hola, amigos! Bienvenidos a mi sección El Mundo de Marina Mona, ven y ves. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Marina Mona, ven y ves. Hoy he decidido que quiero ser actriz. Creo que voy a ser una gran actriz. Una actriz cojonuda. Para ser actriz, lo más importante es perseverar y no tirar nunca la toalla. ¡Padre! ¡Voy! ¿Qué pasa, cariño? ¡Padre, padre, padre, padre! ¡Quiero ser actriz! ¡Actriz! Muy bien, actriz. Y voy a ser muy buena actriz. Y voy a ser muy perseverante. Y no voy a tirar nunca la toalla. Eso sí, ten cuidado, porque para ser actriz hay mucha competencia. ¿Competencia qué? ¿Cuánta competencia? Hay mucha competencia porque hay mucha gente que quiere ser actriz. ¿Pero cuánta gente hay que quiere ser actriz? Bueno, sí, cariño, habrá cientos, miles. Tiro la toalla. No, hombre, no, cariño, que no tienes la toalla tan pronto, que hay que perseverar un poquito. Lo único que tienes que hacer es fórmate. ¿Cómo me tengo que formar? ¿Cuánto me tengo que formar? Pues te vas a una escuela de teatro y estudias ahí. ¿Pero cuántos? ¿Cuántos años? Pues yo qué sé, cariño, tres o cuatro años, ¿verdad? Tres o cuatro años tiro la toalla. Que no tienes la toalla tan pronto, cariño. No te preocupes, que hay gente que llega a triunfar siendo actriz sin haber estudiado. Eso me gusta más. Entonces cojo la toalla. Muy bien. Lo peor de ser actriz es la espera. Tienes que esperar a que te llame un director y te ofrezca el papel de tu vida. Y no me llaman. ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? Es que no me llaman, no me llaman ningún director. ¡No me llaman! Pero, cariño, si no han pasado ni cinco minutos desde que eres actriz. ¡Que me llamen! ¡Que me llamen! ¡Que me voy a operar más! ¡Que me llamen! Es que la tranquila, no te preocupes en la música, cariño. No te preocupes, que voy a buscar un director de cine que quiera una actriz de tu categoría. Ahora vengo. ¡Que me llamen ya! ¡Que me llamen ya! ¡Que me llamen ya! ¡Que me llamen! Pasa, pasa por aquí. Séntate, Miguel Ángel. Mira, cariño, que te presento a una fama o director que va a hacer una película surrealista y te va a hacer un castillo. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! Tú tranquila, ¿eh? Tú únicamente lo que yo te diga me lo vas haciendo para ver todos los matices que tienes por dentro, que tienen que ser muchos, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué hago? Por ejemplo, ahora me vas a demostrar una cosa. Tienes mucha hambre y estás desesperada. A ver, a ver esa desesperación, a ver. Tengo mucha hambre, estoy desesperada. ¿Te hago un bocadillo chorizo, cariño? ¡Que no podré, que no tengo mucha hambre, que ni estoy desesperada, que estoy actuando! Pues es que es tan buena que para hacer real. ¿Es extraordinario o no es extraordinario? La verdad es que sí, que tiene mucho... Ahora, me vas a... Yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a demostrar, ¿eh? Venga, échame todo el sentimiento que llevas dentro. Venga, vamos a ver, cariño. ¡Alegría! Muy bien. ¡Tristeza! ¡Decepción! ¡Respeto! ¡Constenación! ¡Indiferencia! ¡En cono! ¡Oye, que me canso ya! ¡Que me canso ya! ¡Vale! ¡Oye, decidete ya que las chicas me canso! No, no, sí, sí que vale, sí que vale, pero solo una cosa más, nada más. A ver. Quiero que me cantes una canción o que me digas una poesía. Una poesía, una poesía. Venga, a ver, a ver. Como actriz soy la mejor, aunque lo haga a mi manera. Como no me cojas, tiendo la carrera. Me cago en la leche, si es buena la chica. Ahora, venga tú, decidete, ¿la coges o no? Sí, 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 que la cojo. Sí, 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 no, 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 la cojo, la cojo. ¡Bien! Ahora, te voy a abrir una botellica de cama, ¿eh? Para celebrar. Vale, vale, bajo. ¿Cuántos millones me vas a pagar? ¿De qué? ¿Que cuántos millones me vas a pagar? Que no, 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 es que esto del cine es más la ilusión que el dinero. ¿Qué dices? ¿No hay dinero? No, no hay dinero, pero ilusión. ¿Qué dices de ilusión? Que a mí me da igual la ilusión, que ilusión ya tengo mucha, que yo lo que quiero es el dinero. Que no hay, pero... Pero el dinero, tira, pues nada, lárgate. Pero mujer... ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! Tira, por ahí. Bueno, amigos, ya lo veis. Ser actriz no es lo que parece. Mucho don y poco drink. Ya no quiero ser actriz, que des morcillas. Aquí traigo el cab... ¿Pero dónde está el director este, pues? Que no quiero ser actriz, podri. Bueno, pues entonces me llevo el caba. No, no, déjalo aquí, déjalo aquí. Y trágame el bocadillo de chorizo, que tenía mucha hambre, de verdad. Ah, pues... Bueno, amigos, hasta aquí mi sección de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais al me gusta y os suscribís en mi canal. Y si no os ha gustado, pues... Os vais a la mierda, de verdad.